¿Qué es el Banco de España? Los órganos tienen que racionalizarse y por lo tanto reducirse. Y es perfectamente legal ahora mismo que los SIPs, estos que se han convertido en bancos, adopten fórmulas similares a las de la Caixa. La Caixa es una caja de ahorros, una, no siete, una, no cinco, que tiene sus órganos de gobierno y que realiza su actividad financiera a través de un banco. Pues nada impediría que el resto de entidades que se están bancarizando y que son complejas, son SIPs, fueran en esa dirección. La fórmula, la fórmula puede ser varia, es decir, no se exige una fusión de cajas. Pero desde luego no tiene ningún sentido que existan más de mil consejeros generales en Bankia y más de 500 consejeros en Banca Cívica y más de 400 en los SIPs de Marenostium, etc. Realmente los gastos de administración de consejeros generales, entre comillas, son el chocolate del loro. Pero todos tenemos que hacer esfuerzos y todos tenemos que proyectar a la sociedad austeridad. Y desde luego estructuras que tienen vacíos de competencias no deberían estar generando gastos. Gracias. Gracias. Gracias.